La luz de vuestros ojos Una cortina de lluvia que recuerda todas las líneas de lavadas por vosotros Las lágrimas de aburrida, las lágrimas de desesperación y de incoherencia La brisa del viento crece las hojas caídas en torno Una melodía llena de tristeza, Fermat El mar no es que sus almas han de portar que nunca sabéis ir Las montañas desde su fina más alta inventan lanzados para daros su último agua Las estrellas, las estrellas que dan ahora más que bronca Las estrellas que nos guían y que nos protegen Y en mucho tiempo que pasen Siempre, siempre estaréis en nuestra memoria Porque sois Los que nunca marchan El mar no es que nos guían y que nadie Α unsucrán ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video